Vuelta otra vez aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. ¿Qué me dice Condéter? Willy, eso del aumento de la tarifa eléctrica nunca fue la intención del pacto eléctrico. Todo lo contrario. Nunca se trató ese tema porque el sector social procurábamos la reducción. Nunca el aumento. Este sindicato de docentes era parte del sector Condéter, del sector social en el pacto eléctrico del 2014 al 2017. Siempre a favor de una tarifa eléctrica en reducción justa y real. El Consejo Social y el gobierno crearon un sector social servil y a favor de esa vagabundería que coarta los derechos de los consumidores. Esto es penoso. Sí es muy penoso esto. Y más cuando el Presidente de la República decía que la electricidad tenía que bajar 30% y lo decía de esa forma. Julia Frutuoso, buenas noches para ti también. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Hay un tema que ayer, 30 de marzo, sucedió en Santiago de los Caballeros. Miren eso. Esa foto se ha criticado mucho porque los organizadores del acto, que si bien tengo entendido fueron personas relacionadas con la gobernación de Santiago, pues cambiaron las imágenes de Fernando Valerio y de José María Inver. Pero peor aún, que pusieron el, ¿cómo se llama? El obelisco de Santiago, la entrada de Santiago como símbolo de la batalla del 30 de marzo. Hay un parque en Santiago que se llama el Parque Inver, que es en memoria de Inver, el de la batalla. Esa obra que representa a Santiago, el que vea a Santiago lo va a ver, no tiene nada que ver con la batalla de Santiago. Se hizo en 1944, 100 años después de la independencia, en tiempo de Trujillo, en memoria de la gesta restauradora. Y allá pusieron al presidente de la república a pasar vergüenza. Porque fue al acto y usted no le puede pedir a Luis Abinader que sepa los pormenores. Él va, eso tiene que estar montado. No sé si se dio cuenta o no, pero lo hicieron pasar un chasco. El presidente estuvo en Santiago con motivo de la batalla del 30 de marzo. Dio el primer palazo. Ha dado muchos palazos al presidente Abinader. Dio el primer palazo para el monoriel, que debe ser una obra interesante, si es que la hacen, si es que se concluye. Lo dio con las autoridades de Santiago. Un punto interesante es que usted ve que todo el mundo tiene palas a excepción de Abel Martínez, de las figuras representantes de Santiago. Yo veo a Abel Martínez agarrándole la pala a Eduardo Estrella y digo, ¿será que Eduardo Estrella está enfermo? Que Abel la está agarrando. Después me percato que todo el mundo tiene palas y no. ¿Fue adrede, fue intencional o simplemente fue casual? Recuerden que Abel Martínez aspira a la presidencia por el PLD. Es uno de los precandidatos, de los aspirantes que corren por la candidatura. Y se vio feo. Se vio feo porque usted puede ser de otro partido, pero Abel Martínez es el alcalde de Santiago y debe tratársele así. Al presidente no le gustaría que lo ignoraran en un acto que no tenga que ver con la presidencia, pero que él fue invitado. En este caso sí tiene que ver con el municipio, con el ayuntamiento de Santiago, aunque la obra la realice obra pública, la realice quien la quiera realizar. También noté al presidente Abel Martínez como lejano a Abel, que estaba como huraño ahí, como que no estaba en sus aguas. Eso lo quería notar. La llamada del monoriel, que debe ser una obra importante, importantísima, positiva para Santiago, pues a no todos les cayó bien. Miren lo que sucedió con los choferes de Santiago y el monoriel. No paramos el progreso del pueblo, del pueblo de Santiago Oeste. Estamos de acuerdo, pero no hay que hablar con nosotros. El trabajo que tenemos aquí, por más de 40 años, nuestra inversión, hay que reexercírnosla de una forma u otra. Porque la Constitución a nosotros nos reparda, nos apoya. De cualquier manera, ellos tendrán que desempeñar con nosotros. Para nosotros poder defender los derechos de que haya hecho fuerte aquí, ahí, en este niño. Bien, eso, por un lado, ellos no están diciendo que no construyan el monoriel, sino que lo incluyan. Que lo incluyan, no sé qué. Que lo reubiquen, me imagino que. Otro que protestó fue este. El presidente tiene que tomarlo en cuenta, nosotros los de la ruta 27 de febrero, que estamos trabajando más de 40 años aquí, dándole un servicio al pueblo, y a nosotros no se nos ha tomado en cuenta, no han pasado por arriba, y nosotros tenemos derecho al progreso también. que no se nos ha tomado en cuenta, como que las protestas. Cuando yo digo que no quisiera estar en los zapatos de Luis Abinader, miren este panorama. Los profesores masivamente tirados a las calles pidiendo un aumento de 25%. Yo creo que es absurdo eso, que me perdonen, la gente de condena. Si deben acatar sentencia, y cuando un profesor suba de grado en términos profesionales, deben estimular. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero en estos momentos plantean un aumento del 25% a un sector. Yo estaría de acuerdo que se lo hicieran en general a todo el mundo. Pero estaría más de acuerdo en que trabajaran seriamente en controlar la inflación. Pero usted tiene a los profesores en las calles, usted tiene los partidos políticos acremente algunos lugares, otros no, haciendo una oposición feroz al gobierno de Luis Abinader. Usted tiene una población disgustada en términos generales con este gobierno y con el presidente Abinader. Y usted bate todo eso y eso no da nada bueno. Entonces tiene una guerra ahí que usted no sabe cuándo se va a terminar. Es una situación conflictiva, peligrosa, donde se cultiva cualquier cosa que no sea buena. y por eso digo que no quiero estar en los zapatos del señor Abinader. que no sea buena. Gracias. Gracias.